Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Si eres nuevo, bienvenido. Mi nombre es Christy Flores. Y si es la primera vez que me ves, bueno, pues te doy la más cordial bienvenida a este canal. Y bueno, pues en esta ocasión, ya leíste en el título, tengo 10 tips que yo he tratado de llevar a cabo para pasar esta cuarentena que llevamos. En México ya vamos a cumplir un mes y bueno, pues no sabemos hasta cuándo voy a acabar. Entonces, quise plasmar estos 10 tips que a mí me han funcionado para poder tener una mente más clara, positiva, en este tiempo tan complicado que estamos viviendo. Si te interesa, si quieres enterar de cuáles son los que yo hago en mi día a día o trato de hacer para mantenerme enfocada, bueno, pues sigue viendo y vamos a continuar. La verdad es que no lo había pensado tal cual los 10 tips hasta hace rato, que aquí les voy a enseñar, mi cuadernito que pues me senté, analicé bien lo que estoy tratando de hacer en mi casa con mi familia para poder tener esta cuarentena pues nomás tranquila, normal, amena dentro de lo que cabe. Pues no salir en lo que sea, ¿no? De este tiempo. La verdad es que como mamás, si tú eres mamá me podrás comprender que se vuelve un poco complicado y una tarea algo pesada el tener a tus hijos todo el tiempo en casa y aparte pues tener homeschool. Pues se vuelve un poco complicado y a veces te puedes sacar de tus casillas. Pero bueno, pues he tratado de mantener mi mente enfocada, positiva y tranquila, lo cual, bueno, no ha resultado fácil. Por eso fue que plasmé estos 10 tips que a mí me han ayudado mucho y que yo quiero compartir. No los voy a mencionar en orden de importancia. Ya tú sabrás si tú los llevas a cabo y en qué medidas. El número 1 es no dejes de hacer ejercicio. Para mí el ejercicio se ha vuelto muy terapéutico. Los beneficios de hacer ejercicio, de mantener cuerpo activo son muchísimos. Científicamente está comprobado. Bueno, en mi persona yo he comprobado que sacas mucha energía contenida. Entonces no tuve problema en este punto ya que, bueno, yo ya les había comentado en videos pasados que siempre he hecho ejercicio en casa. Pero si tú eres de las personas que tenías que salir al gimnasio o algún lugar en específico, todos los establecimientos están cerrados, tanto gimnasios, deportivos y todo este tipo de lugares. Entonces yo te recomiendo no dejes de hacer ejercicio. Haz en casa. Si quieren, luego les puedo recomendar canales. Pero hay un mundo de posibilidades. De acuerdo a tu gusto, puede ser cardio, puede ser pesa. Si tienes equipo en casa, bueno, pues es más fácil que tú puedas hacer rutinas un poco más complicadas. Entonces, bueno, pues ese es para mí un punto fundamental para mantenerte enfocado, centrado, tanto tu mente como tu cuerpo. Y para mí es el primer punto. El segundo punto es aliméntate lo más saludable o lo más normal posible. Si tú ya eras una persona que comía de una forma muy saludable, balanceada, equilibrada, de acuerdo a tu régimen que estés siguiendo, no te desenfoques, no caigas en la tentación de, como estás en casa, estás un poquito más inactivo, vamos a decirlo de alguna forma, pues caigas en la tentación de comer por estrés o por ansiedad. Yo si era una persona y de repente me encuentro todavía como que pellizcándole a alguna comida por ansiedad, pero ya sinceramente casi no, pero para mí sí ha sido muy importante el tratar de mantenerme dentro de lo que cabe, porque bueno, pues obviamente con niños en casa, pues como mamás sabemos que siempre estamos buscando para mantenernos un poquito más entretenidos o pues hacerle más ameno, ¿no? Las situaciones que se están pasando en el mundo. Entonces, si vas a hacer eso, bueno, trata de darles a tus hijos lo más saludable, frutas, verduras, con algún chilito o de vez en cuando sí puede ser a lo mejor que horneen algo juntos. Por ejemplo, el día de hoy que estoy grabando este video, planeo que hagamos una receta en familia y bueno, pues puedes ser un tiempo padre compartiendo con tus hijos, pero tratar siempre de mantenerte enfocada en lo que es tu objetivo, en lo que ha sido por mucho tiempo, como es en mi caso, el hábito o el objetivo de estar comiendo lo más saludable posible. Yo sé que a veces es complicado, pero trata de mantenerte enfocado. Yo creo que para mí ese es el segundo punto y muy importante. El número tres sería mantén tu mente activa. ¿A qué me refiero? Ya pasó, al menos aquí en México, ya vamos para un mes en que se dio este aislamiento y a lo mejor, sí, la primera semana nos la tomamos como descanso, como bueno, tiempo de familia, relax, maratón de películas, etcétera, etcétera. Pero a este punto no sabemos cuánto va a durar todavía el aislamiento. Se prevé que por lo menos sean tres semanas más. Entonces, si tú te mantienes en ese bajo inactividad, vas a empezar con ocio. Y el ocio, como dicen, es la madre de todos los males. Porque empiezas a pensar en formas muy incorrectas, empieza tu mente a trabajar en tu contra. Entonces, lo que yo te puedo recomendar y lo que yo he tratado de hacer es mantener, en la medida de lo que se pueda, la rutina de mi familia. No estaría padre que nos tiremos al sillón, a palomitas, papitas y Netflix. Porque entonces tu mente va a empezar a crear ocio y ahí van a empezar los problemas. Entonces, mi tercera tip es mantente siempre activo. Número cuatro es aprende algo nuevo o haz un hobby que te gusta hacer y que por falta de tiempo a lo mejor siempre aplazamos. Aprende algo nuevo. No sé, por ejemplo, si quieres aprender a tejer, a pintar, a maquillarte. Y bueno, ese es el momento adecuado para lanzarnos a hacer eso que por falta de tiempo no nos habíamos atrevido a hacer o no habíamos tenido el chance de hacer. La número cinco y también importante es depura y organiza tus espacios. ¿A qué me refiero? Normalmente con la rutina, el ajetreo de la vida, vamos acumulando cosas que a lo mejor al principio no nos damos cuenta pero que cuando tú te sientas a depurar o a organizar tu espacio, nos podemos dar cuenta que hemos acumulado muchísimas cosas que a lo mejor no nos servían. También este es el momento ideal para organizar tu espacio en tu clóset, el de tus hijos, tu alacena. Bueno, hay mil cosas que podemos organizar y depurar y creo que va a ser muy terapéutico. Vas a sacar todo lo que está ocupando espacio y vas a darle chance para que pueda entrar nuevas cosas. Y también en esto me refiero a cosas no solamente tangibles sino intangibles en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones. Creo que es momento para poder analizarnos, para organizarnos nosotros mismos, para componernos nosotros mismos, para depurar aquellas cosas que no nos están haciendo nada bien, tanto físicamente como internamente. Para mí sería importante también ese punto. Número 6. No te enfoques en las malas noticias y mantén una mente positiva. No estoy diciendo con esto y no me malentiendan que no estemos informados de la situación. Yo sí me informo, o sea, sé las noticias más importantes, pero no me clavo en eso ni me engancho en eso. Porque puede resultar un poco en contra de ti el estar siempre viendo las malas noticias. Y basta con hacer este examen personal. Prendes a la televisión o algún noticiero y créeme que el 99.9% de las cosas que vas a ver ahí son desgracias, malas noticias. Y voluntaria o involuntariamente eso nos afecta en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Porque obviamente llenamos de nuestra mente y nuestros sentimientos y nuestras emociones de cosas negativas. Las cuales, si no estamos enfocados a ver lo positivo de esto, nos puede jugar una mala jugada. Entonces, yo te recomendaría, sí mantente informado. A lo mejor dedícale, no sé, 10, 15 minutos para ver las nuevas noticias. Pero no te claves, porque de verdad va a ser mucho más beneficioso el que sepas las cosas. De hacer una persona consciente y prevenido. Pero no que entremos en pánico, como mucha gente entró, en donde gracias a eso entramos en desabasto. No estoy diciendo con eso y no quiero sonar negligente. Que no nos cuidemos, que no seamos personas responsables de nuestra salud y de nuestras acciones. Claro que lo tenemos que hacer, pero siempre con una mente clara y una mente centrada y enfocada. Espero que me esté dando a entender. Pero bueno, para mí sería eso. Mantén una mente positiva y pues saquemos lo mejor de esto. Número 7 para mí sería ser agradecido. ¿A qué me refiero? En este momento creo que tenemos que sentar, analizar y dar gracia a Dios, al universo, en lo que tú creas. Yo en mi caso, bueno, yo creo en Dios y yo le doy gracias a Dios porque tengo a mi familia. Tanto a mi familia cercana, digo, me refiero a mi esposo y a mis hijos, los que viven conmigo. Pero también a mi familia extendida, que son mis padres, son mis hermanos, mis cuñados, mis suegros, mis tíos, mis primos. Toda la gente que yo sé que hasta el momento, gracias a Dios, no han habido percances. Entonces creo que es momento de ser agradecido, de decir gracias Dios porque tengo la posibilidad de tener una casa en donde resguardarme. Resguardarme porque tengo la posibilidad de tener alimentos que puedo comer. Tengo la posibilidad de tener a mi familia, que es lo más importante y los tengo conmigo. Sí, a veces estamos enclastrados, pero gracias. Dar gracias por lo que tenemos y también inclusive dar gracias por lo que no tenemos aún. Eso yo creo que nos mantiene con una mente muy enfocada en saber que hay gente que de verdad la está pasando mal. Y nosotros, si tú me estás viendo, lo más seguro es que estés en tu casa o que tengas un dispositivo, cualquiera que este sea, y no estemos en una situación tan devastadora como mucha gente lo está pasando. Entonces creo que es muy bueno ser agradecido y pues sí, dar gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos también. Eso es un punto importante para mí al menos. El número 8 para mí sería tener una dualidad entre flexibilidad e inflexibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que todo esto pasara, los que me conocen pueden saber que yo tengo alarmas para absolutamente todo. Tengo una rutina muy establecida, la cual a mí me funciona, la verdad. Y no me da pena decirlo, que sí soy muy cuadriculada en ese sentido. Eso me ha ayudado a poder cumplir con absolutamente todas las cosas que tengo que hacer. Pero en este momento que nuestra vida se revolucionó totalmente en cuanto a rutinas, a situaciones que a lo mejor a nosotros nos hacían sentir cómodos, te puedes estresar un poco, a mí me pasa, no sé si hay gente que le pasa igual. Entonces a mí me ha ayudado ser un poco flexible, pero dentro de todo sí mantener una rutina. Esta dualidad que les comento entre ser flexibles y ser inflexibles, creo que puede ayudar porque a lo mejor, me refiero a ser flexibles, en que a lo mejor tu rutina va a cambiar un poco y tienes que moverte con lo que estamos pasando, pero también que no te vayas al extremo de que, bueno, entonces no tengas organización, no tengas una forma de llevar tu día a día, y que a lo mejor perdamos mucho tiempo en cosas que no nos traen nada productivo. Por ejemplo, yo me he cachado a mí misma a lo mejor agarrando teléfono por más de media hora, y sinceramente, bueno, perdí ese tiempo muy valioso que pude haber organizado mejor para poder hacer algo más productivo. Como, por ejemplo, aprender algo nuevo o dedicarle cierto tiempo a algo más valioso e importante. El número 9 es tener momentos de descanso para ti, para tu crecimiento personal. ¿A qué me refiero con eso? Si eres mamá, sabrás, suele costar mucho trabajo el tener a nuestros hijos todo el tiempo en casa, porque, bueno, pues involucra... En México, por ejemplo, fue el homeschool, al menos en donde yo vivo, nos mandaron actividades, muchas actividades, que tenían que ellos trabajar durante las semanas que no estaban yendo a clase. Es para nosotras como mamás, pues, una piedrita más al costal de actividades que ya teníamos y que tenemos que hacer ahora, aparte de, bueno, mantener el orden, la casa, los alimentos, rutina de ejercicio. Entonces, creo que es importante y no es egoísta que cada persona de la familia tener momentos de descanso. Si, por ejemplo, a ti te gusta pintarte las uñas o leer un buen libro, dibujar, pintar, maquillarte, no perdamos eso. Puedes decir, pero si no, me voy a maquillar para no salir a ningún lado. Pero créeme que te mantiene muy enfocada, no caer en cierta depresión de decir, bueno, pues no hago nada, entonces me mantengo todo el día en pijama, al cabo que ni voy a salir. Créeme que tu estado de ánimo cambia mucho cuando tú dices, bueno, me voy a bañar, me voy a arreglar y voy a hacer mis cosas y tratar de mantener lo más normal tu vida. Créeme que te va a mantener tu estado de ánimo muchísimo más alegre y positivo que si nos, perdón la palabra, nos tiramos a la basura y nos sentamos en un sillón y no nos bañamos en días y todo el día en pijama. Creo que se vale, pero también creo que el balance siempre es bueno y mantener ese tiempo y ese espacio personal. Si tu esposo, no sé, tiene algún hobby, darle su espacio. Si tu hijo tiene algún hobby, darle su espacio. Tampoco abusar. Yo tengo tres hijos, dos de ellos son adolescentes y pueden ser muy fácil que mi hijo, por ejemplo, se le pase todo el día en los videojuegos y tampoco es sano. Dentro de este mismo punto de ser flexibles o inflexibles, es importante tratar de delegar responsabilidades. Por ejemplo, si yo voy a lavar los trastes, yo ya hice de comer, entonces a mi hija más pequeña le toca recoger los platos, sacarlos al lugar donde se tienen que lavar y a lo mejor acomodar la mesa. O a lo mejor a uno de mis hijos, ahora te toca a ti barrer. Aquí de delegar ciertas responsabilidades te mantiene a ti sin tanto estrés y también a ellos los mantiene activos porque es muy fácil para ellos. Me paso todo el día viendo televisión, escuchando música o jugando videojuegos. Tampoco es saludable. Trata de mantener flexibilidad en unas áreas, pero sé inflexible en otras para mantener ese equilibrio que nos da más paz. Y número 10, pero no menos importante, es ánclate de la fe que tú tienes. Si tú eres una persona que eres creyente y tienes fe, yo tengo fe en Dios, es momento, creo, muy importante de empezar a acrecentar nuestra fe y anclarnos de esa fe para que nos mantengamos firmes y nos mantengamos en paz. A lo mejor, en mi caso, puedo empezar a crear hábitos en la vida espiritual, como oración, tú le puedes llamar meditación, le puedes llamar rezo, no sé cómo tú lo conozcas, pero creo que es momento de poder empezar a crear esos hábitos espirituales que también nos benefician muchísimo como personas porque somos personas espirituales que necesitan crecer y alimentar ese espíritu. Entonces creo que es momento ideal porque dentro del caos y de toda la tempestad y todas las situaciones que se están suscitando, una persona que se ancla de su fe, pues no se va a mover y va a ser más fácil mantener la calma y mantener la paz en medio de la tormenta. Entonces, si tú eres una persona creyente, yo te invito a que tú crezcas en tu fe, que tengas tiempos de oración, si hay algún tipo de música que te guste para poder hacer esto, bueno, pues te invito a que tú lo hagas y que experimentemos esa calma en medio de la tormenta a través de estar conectados con nuestro Dios y poder recibir esa paz en medio de la tormenta. Y creo que es más importante que cualquier otra cosa el mantener nuestra paz interior, la paz mental, la paz espiritual, la paz física. Entonces, todos estos tips que yo te acabo de dar, créeme que a lo mejor no son los remedios infalibles, a lo mejor tú no necesites ciertas cosas. Yo te estoy hablando desde el punto de vista de una mamá de tres hijos y en donde pues sí su rutina dio un giro totalmente, pero de la forma más conscientemente tratar de mantener el enfoque correcto, tratar de mantener paz, tranquilidad, no siendo irresponsable porque tampoco creo que cualquiera de los dos extremos son malos. Tanto la persona que es muy valegorro, despreocupada, que no se preocupa por nada, la persona que es lo opuesto, que el tiempo está estresada, enfocada en las desgracias, que se están viviendo, las malas noticias, manteniendo una mente muy incorrecta, muy tóxica. Creo que el punto medio de ser responsable, pero también mantener una mente positiva y un espíritu pacífico, creo que esa es la clave para poder sobrellevar este tiempo. Es muy fácil caer en estrés, en situaciones muy desagradables, de pleitos, de discusiones, de malentendidos, pero siguiendo estos tips yo creo que nos ayudan a mantener nuestra mente cuerda positiva y también nuestro cuerpo y nuestra familia. Al menos yo hablo por mi país, pues no sabemos específicamente cuánto tiempo vaya a durar, entonces creo que es importante tomar medidas preventivas para mantenernos positivos, para mantenernos proactivos. No todo el tiempo estamos en la posibilidad de estar con nuestra familia tanto tiempo, que no me costó tanto trabajo, soy una persona muy hogareña, una persona que le gusta estar en su casa, pero sé que allá afuera hay gente que puede ser todo lo contrario, que casi no está en su casa, que le costó mucho trabajo, inclusive pudieron entrar en periodos como de depresión porque no pueden salir de su casa. Entonces yo creo que hacer ese tipo de actividades con tus hijos, en ti misma, te pueden ayudar a mantener un enfoque correcto, de equilibrio y un balance en medio de las situaciones. Si tú tienes alguna otra tip que tú estés llevando a cabo con tu familia, pues no dudes en dejármelo en la parte de abajo en los comentarios, porque yo creo que entre todos nos podemos ayudar y a lo mejor lo que tú estás haciendo me puede ayudar también, o puede ayudar a la gente que lo lea. Entonces, bueno, pues es importante mantenernos todos, pues cuidarnos responsablemente. Si tienes algún comentario, si tienes alguna idea de video, escríbeme en la parte de abajo y yo con gusto voy a responderte y a leerte. Espero que estés bien, que tu familia esté bien. En ese tiempo de caos podamos encontrar la paz en medio de esta tormenta, que yo estoy segura que no va a ser el fin y que vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Bueno, pues gracias por ver. Y si te gustó este video, bueno, pues ya sabes, regálame tu like y tu suscripción en la parte de abajo. Nos estamos viendo en otro video más. Que estés muy bien. Bye, bye.